qué bonito que van los tomates madre mía y lo mejor los buenos que están y qué hermosos y esto parece una selva ya es que esto de que se maduren en la mata y recién cogidos vamos y que quiera que hagan una comparativa con los que se compra qué haces tú bonita lo estamos regando de paso bueno esto es todo por ahora chao